Ok, dos formas distintas o diferencias. La prim... ¿Quién es este papá? Hola, ¿qué es este papá? ¡Ay! ¿Quién me va? Hola, buen día, sí señor, ¿qué hacen? Yo soy Roberto Perrotta, ¿cómo le va? Hola, Roberto, ¿quién es? No, Perrotta, ¿cómo le va? Usted debe ser el chino, ¿no? Sí, me imagino, por favor. Hola, Roberto, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo anda? No, a mí me anda directamente, vengo de la cocha de arriba. Vení, vení. ¡Vame, vame! Me gusta eso, que usted despierte, porque yo me dijeron, andá a verlo, porque está medio... No, yo soy el que estoy revisando todos los contratos. ¿Pero de dónde viene este? ¿Contrato de qué? No, porque yo estoy directamente vindo. Acá no tenemos nada. ¿Cómo? Escúchame, usted tiene, y lo tiene gordo, me dijeron. Sí, lo tengo gordo. Sí, bueno, justamente, entonces lo que vamos a hacer es revisar todo lo que usted está haciendo acá. Usted tiene una cosa, no, ¿me entienden? No, no, bueno, no. Usted cuando no está despierte, ya tiene que explotar, tiene que explotar, ¿me entienden? Bueno, bueno. Usted tiene cada problema antes de llegar acá. Sí, no, 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 no. ¿Por qué me toca acá adelante? Escúchame, mire, se me cayó, se me cayó acá. Escúchame. ¿Por qué no? ¿Vio, no? ¿Vio? Escúchame, vamos a revisar todos los contratos, porque si no esté acá no puede, Rinaldi tampoco. ¿Pero por qué vino? ¿Hubo algún problema? Y está, sí, hoy no sabe cómo está, hoy. Ah, hoy estaba, arrancamos un lunes para atrás. ¿Por qué estamos? Claro, porque yo lo vengo a ver al señor. Le manda saludos a usted, Gualtieri. Pero escúchame, ¿hay una auditoría? ¿Hay algo? ¿Usted está autorizado? Yo soy Roberto Perrotta, el auditorio del contrato. Yo estoy revisando todos los contratos. ¿Qué quiere? Sí, bueno. Se le desabrochó. Sí. Estuvo la turca jugando. Escúchame. ¿Eh? No, no, la turca es la de vestuario, ¿me entiendes? Yo, este, escúchame una cosa, de verdad le digo, porque mire, yo tengo acá, para revisar los contratos de cada uno de ustedes, hay problemas. A ver, cuéntenme, ¿quiénes son los que no tienen contrato? Porque no sé, no sé qué hablas. Los que, no es el tema del contrato, todos tienen contrato. Sí. El tema es renovar el contrato del año que viene. Ah, ¿usted tiene que ver? ¿Usted tiene injerencia? Pero acá no puede trabajar cualquiera, ¿bien? No, no, no mientas, si viene a mentir, nos vamos los dos de la mano, empecemos. No, no, escúchame una cosa, mire, ¿usted ha tenido en alguna época una amiga que le llamaban sándwich de pan lactal, ¿es cierto eso? ¿Eh? Sí, sí. Porque se la comían todos los picnic. ¿Es real eso? ¿Es usted? ¿Es usted? ¿Y a usted le parece que nosotros podemos tener gente de ese tipo, de esa estirpe acá? La verdad que no, creo que está mal, no, me arrepiento, está mal. Nosotros, acá la comida, ¿qué está haciendo? ¿Pollo está haciendo? Pollo, arroz con pollo. ¿Y quién lo autorizó? Celestine. ¿Celestine? ¿Pero Celestine? No, Celestine, perdió todo el poder. Lo pidió la gente. No, Celestine. La gente en la calle. Escúcheme, lo pidió. No, tiene más poder, Clarice, de cara que Celestine, mire lo que le digo. Eso ya lo sabe. Usted siempre hable con Clarice, escúcheme, usted, este, a ver, ¿cómo quién es? ¿No sabe quién es? Ah, usted está hablando con la persona equivocada. ¡Oh! Le está buscando. Escúcheme, usted, usted es un pelado nuevo. ¿Por qué? Voy a hacer un pelado. Porque no le gusta que le miren la peluca. ¿Y por qué no le gusta que le toquen la peluca? ¿Qué problema tiene usted con los pelos? Sí, a mí se me cae. ¿A usted se le cae? Se le baja. ¿Los pelos? Se le cayó la cota. ¿A quién? ¿A él? No me diga. Escúcheme, acá todo el equipo, usted tiene que ver a qué. Bueno, esta señorita, muy bien. Mona es. Muy mona, no se meta con Lucidina. ¿Qué? Cuidado. ¿Qué? ¿Qué dice perrota? ¿Por qué le pasa? Aquí, como la ven, ha tenido en una época de acá, claro, cuando acabaron los canales que venían. ¿Qué? ¡El hermano! Claro, tuvo un novio, tuvo un novio que era un carpintero pobre. ¿Por qué? Porque no tenía ni un metro. ¿Vamos a ver lo que era? Pero el noná es lindo, ¿no? ¡Eh! ¿Cómo era su nombre? Roberto Perrón. Ah, Roberto, ¿le puedo decir Roberto? Viva, como quiera. Roberto, ¿el chino está cuestionado o algo? Ah, ¿dónde está el chino? No sabemos. ¿Dónde está el chino? Ahí atrás, mirá, no se esconde. ¿Dónde está el chino? Ah, mirá vos, está chino. Venga, 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 chino. Venga, venga, chino. Está limpiando. No, este hombre ha tenido problemas por los desodorantes femeninos, el cierto... Si quiere contar a la señora quién tenemos trabajando acá adentro, ¿me entiendes? Porque es igual a vos que... ¿Qué? No, 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 porque le gusta que... Ah, del chino. ¿Y a Alexis qué le pasa? Yo traigo una demanda acá. ¿Dónde están los papeles? Traigo una demanda porque... ¿Una demanda? Sí, el cuco... El cuco... El cuco demandó. Se inició una demanda porque quiere que el chino le devuelva la cara. Es increíble. ¡No! 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 Es una... Sí, sí, sí. Y bueno, y esto en serio. El cuco tiene razón en serio, ¿eh? Yo creo que tiene que ir adelante. Está planeando. ¿Pero es que no manda acá? ¿En serio? Aprendió a caminar a los tres meses el chino porque no quería levantar a nadie. No. Era chiquitito así, le hacían caricia con una rama, pobrecito. No. Yo te juro, no. Si hoy fue incubadora, vidrio polarizado tenés que... No, no. El chino es una cosa, mirá lo que es el chino. Pero igual un gusto el chino. Un gusto verlo. ¿Qué le? Acá lo que le falta a usted, viejo, para no verlo. ¡Humor! ¿Entiendes? Sí, a veces viene un señor. ¿Quién? No, no recuerdo. No, 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 viene uno bueno a veces. ¡No! Un tal Gonal viene a veces. Bueno, viejo. Pero escuchen. Gonal es un caño. Ah, ese lo tenemos. Ah, ese es el único. El único. El único. Y yo, la verdad, mirá, ¿qué querés? Yo cuento algunos chistes, si querés. Contame uno. Sí. Contame uno así, fuerte para esta hora. No, no, no. Dale, Roberto, dale. Gonal cuenta cosas fuertes. Para adelante. A ver, ¿cuál es el animal que hay que contarle chiste para que no cambie de sexo? Mire, para todos los chicos que están escuchando en su casa, la señora. No sé. ¿Cuál es el animal que hay que contarle chiste para que no cambie de sexo? ¿Cuál? ¿Cuál? Quédese tranquilo. El burro. ¿Por qué? Y para que no sea burra. ¡Ah! ¡Muy bien, Roberto! Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Cuento chiste también, viejo. Bueno, pero vamos a seguir revisando. ¿Y qué está llenando? ¿Tiene que llenar algo? Sí, yo voy a llenar todos los papeles. Acá te voy a llenar todos los papeles. Venga, venga, que le quiero mostrar. ¿Sí, con el pollo? ¿Es suyo el saco? Sí. Acá que estamos en un ambiente de casa, en un ambiente de hogar. Sí, hogar. ¿Cuál es el elemento que hay en la casa? El más simpático. De todos los elementos que hay en la casa. ¿Cuál es el más simpático, señora? Le pregunto a usted. ¿Cuál es la cama de la cocina? ¿Es suyo, no? La cama de la cocina. No. La escoba. ¿Por qué? Sí, porque va riendo. ¡Ah! ¡Perrota! Muy bien, Perrota. Le pregunto, el saco es suyo, ¿no? El saco es mío. Porque va a salir con una baranda, Perrota. No, tranquilo. Ya claro. El saco es tranquilo. Se quería poner el mío, Perrota. ¿Sabe lo que voy a hacer? Sí, se quería poner el de Rinaldi. Ya le usa las pelucas y ahora le quería... Doble escándalo. Ese es de Romairone, ¿no? Sí, yo soy el que manda. ¿Este no es el de Romairone? Ese no, este era... Ese es de Romairone, ¿sí? Pero no, este lo... Pero no, este lo... ¿Quién es la corbata? Yo me voy a caer mucho. ¡Oh! Es rosa la corbata, ¿no? Está lindo. Me la voy un poquito. ¿Alguna vez, Perrota, comió un buen... un buen... arroz... Arroz con pollo. ¿Pollo con arroz? Arroz con pollo. Arroz con pollo. Sí, sí, está bueno. ¿Está autorizado esto? No sé, fíjese usted. A ver, arroz con pollo. ¿Vamos a comer hoy arroz con pollo? Arroz con pollo, sí. Está bien. El tradicional. Este es el tradicional que se hace. A ver, ¿a quién llama? Escuchame una cosa. No, el loquito este que está acá. Sí. El loco, che. ¿Y a quién me mandaste a ver vos? ¿A quién me mandaste a ver? ¿Al loco, el que está a la mañana? ¿Cómo el loco? Ariel, Rodríguez Palacios. Dice, arroz con pollo, dice este. Sí. Ah, está bien. Lo dejo, lo dejo. Listo, listo. Es sano. No, no, dice que está bien. Sí, se puede, se puede. Disculpame, la verdad que no tenía esta información. Pero estos factores, ¿con quién habla, perrota? Sí, yo estoy a mí me manda... ¿Quién es su jefe? Sí, ¿qué te pensás? A mí me manda yo a salir... Pero está limpia. Arrodillado y me dice, andá, andá, y salí. Y ahí era su papelón. ¿No sabía lo que fue? No, no sabía lo que fue. ¿Qué le pasó? No, nada. Perrota. No, escúchame. Ahí está. Sí, sí, sí. Perrota con pollo, escúchame. Vamos. ¿Y cómo le va? A ustedes, ustedes lo tengo acá notado. Sí, chino, me parece que el señor no es el... Vení, chino. Señora. Me parece que no, no nos gusta. Estamos bien nosotros. Perrota, en serio. Les pregunto, ¿cómo nos ve? Vámonos, miren. No, no, no. Se puede, no se puede. Así, ¿eh? Esto acá no se puede. Vamos a poner un poco de orden acá, ¿eh? No, viejo, para dónde arranco, ¿no? Venga, perrota, límpiame la mesa. Venga, ¿qué le pasa? No, yo lo miro de acá. Dale, dale. O sea, no te cocines. Pero viene bien la cosa, ¿no? Viene de primera, señor. Viene de primera. Que si no esto, ¿sabe qué? Ya estaría... Escúchame, yo le voy revisando. Arroz con pollo.